Nacida en 1898 en Alemania, María Augusta era hija del príncipe Eduardo de Anjalt y de su esposa, la princesa Luisa Carlota de Sajonia. El 11 de marzo de 1916 en Berlín, María Augusta se casó con el príncipe Joaquín de Prusia, el hijo menor del emperador alemán Guillermo II. La pareja tuvo un hijo, el príncipe Carlos Francisco. Según relatan las crónicas, María Augusta abandonó a su marido y a su hijo para huir con otro hombre, pero fue encontrada y obligada a volver a su hogar por orden del Kaiser. Cuando terminó la guerra, solicitó el divorcio aprovechando que la familia de su marido se encontraba en su punto más bajo. Meses más tarde, Joaquín se quitó la vida. Su hijo quedó en manos de un tío paterno, pero en 1921 esta acción fue declarada ilegal y finalmente un juez le devolvió la custodia. En 1922, demandó al Kaiser reclamándole el apoyo financiero que le había prometido en el contrato matrimonial, pero las leyes de la casa Joensalern ya no estaban en vigor y dejaron de apoyarla financieramente. Se volvió a casar en 1926.